Si quieres que me enamore, repóndeme sin errores, no quiero dejar de ser un aprendiz Tu sabes que me seduces, con coditas esas luces, que se quedaron brillando en el tamiz Por eso es que tu me haces tan feliz Muy buenas noches queridos televidentes, ya estamos en la tercera semana de competencia Y las cosas se van poniendo más difíciles, si no me creen, miren esas caras Mario Luis Hernández Díaz, estudia comunicación social, vive en el Vedado Su instrumento musical preferido es... El bajo Y cuando niño, cazaba murciélago Enrique Santana Carballo, ingeniero químico, vive en Santa Fe Su instrumento musical preferido es... La guitarra Y le gustaría pasar un año de vacaciones en la Antártida Alba León Infante, cursa el segundo año de periodismo, vive en Nuevo Vedado Su instrumento musical preferido es... El violín Y le gustaba jugar bolas Esta noche me acompaña un invitado salido de las propias filas de la Neurona Intranquila Adelante, nuestro invitado de hoy Emilio Martínez Valiera Bienvenido Emilio Hoy esto es tu juego Ya es una costumbre, aquí no tiene botón Emilio es el subcampeón de la Neurona, quedó en segundo lugar en la anual Tú eres graduado de lengua inglesa Graduado, sí Tienes que ver muchísimo con la cultura universitaria todavía, ¿no? Sí, yo trato de relacionarme todo lo que puedo Sobre todo con el humor Sí, sobre todo con el humor A mí me gusta hacer mucho humorismo para los festivales de cultura, para teatro Y bueno, humorismo, digo yo, yo soy, no soy profesional, pero yo escribo cosas y la gente se ríe ¿Qué hace fundamentalmente? Escribir, actuar Escribir, actúo cuando no me queda más remedio, ¿no? Que nadie se atreve a decir lo que yo escribo Pero por lo general escribo Y he visto algunas cosas de audiovisuales también También nos gusta hacer cosas audiovisuales, sobre todo con recortes de películas, eso, que los doblamos Y tú que vienes de lengua inglesa, ¿te gusta más el humor anglosajón? El humor anglosajón, bueno, el inglés es muy fácil para hacer humor porque es un idioma muy compacto Y la brevedad es el alma de la astucia, es el alma de la astucia, como dijo Oscar Wilde Y bueno, por eso me gusta mucho el inglés ¿Te gusta el humor que hacemos los cubanos también? Sí, no, por supuesto Aunque nos basamos más en el choteo Sí, sí No somos tan irónicos como choteadores, burlones Y a quién tú crees que sea, que tú incursiones en el humor, que el humor sea tan importante en tu vida A muchísima gente, a mis padres, a los amigos de mis padres, a mis hermanos En mi familia hay una cultura de humor bastante arriesgada Entonces cuando te pregunten quién fue, le he hecho la culpa a ellos Sí Ok, de eso precisamente se trata la próxima sesión ¿Quién fue? Bueno, ya saben cómo es quién fue Ustedes me dicen un número, al número le corresponden unos datos Y entonces ustedes me tienen que decir quién es esa persona Empieza Mario, dime un número Uno Nació en Jovellanos Su primer libreto humorístico salió en el espacio Radio Locura 1010 También hizo programas de detención y misterio como El Rostro del Destino para Radio Y El Hombre Flaco en Televisión Fue director de Radio Progreso y de Radio Habana Cuba Fue el primer guionista de Detrás de la Fachada Paso ¿Alguien lo sabe? Ahora pueden ser de cualquiera Voy a dar un datico más Hay un libro de él publicado muy bueno que se llama Salaciones del Reader Indigeste Haciendo una parodia de las selecciones famosas norteamericanas Lo digo yo entonces Marcos de Maras Dime Enrique un número Cantautor, guitarrista y escritor argentino Representativo del folclore latinoamericano Logró cantar con Edith Piaf y dio muchos conciertos en Europa En 1965 publicó El Canto del Viento Un libro en forma de ensayo Entre sus temas musicales más conocidos Están el arriero y los ejes de mi carreta Estuvo exiliado en Francia donde murió en 1992 Un nombre conocidísimo en este tipo de canción Y la canción Los ejes de mi carreta es preciosa Que dice mucho además de lo nostálgico Nadie sabe tampoco Lo digo yo entonces Atahualpa Yupan Eso es un término que quiere decir que viene de lejos para contar algo Entonces Alba dime El 2 Oficial naval francés, explorador e investigador Inventó junto con Emil Gañán el Aqualón Fue el primero en popularizar las videofilmaciones submarinas Entre sus numerosas invenciones e innovaciones Se encuentra la Turbo Vela Recibió el premio internacional sobre el medio ambiente Otorgado por las Naciones Unidas Paso La pasa a Enrique entonces Dime Enrique Ya gustó Muy bien ya gustó Bueno ya se sabe pero de todas maneras Dilo oficialmente ¿Quién gana la sección? El ganador es Enrique con 50 puntos Un aplauso para Enrique Y querido que le viente Esta sección es únicamente para usted Vamos a ver las imágenes del concurso Dile no a la neuroapatía Escribe a nuestros correos Y dinos el nombre del artista que sugiere la gráfica Los ganadores se darán a conocer en el último programa de la trimestral Yo espero que ustedes hayan hecho bien temprano hoy los ejercicios neuronales Y me hace la pregunta que yo temía que me hiciera delante de toda aquella gente Ella viene y me encara y estamos los dos sentados Y nos pregunta y dice Ven acá Emilio ¿Cuál es el mayor? Y yo para salir de la situación aquella lo que se me ocurrió decir fue Bueno el mayor que yo sepa es Ignacio Gramonte Digo que te da pena O sea tú no te ibas a echar el vuelto que tú eras mayor que él Y te da pena decir que él era mayor también Y entonces te zambó las olas y deben estar Si no los conocimientos de historia Vamos a ver entonces cómo salen ustedes en esta tormenta Mario dime un número ¿Qué río cubano tiene agujetas en sus márgenes? Esto es para el nombre El Cuyahuate Muy bien Dime Enrique Seis Chícharo ¿En qué década fue nombrada la gran muralla china como patrimonio de la humanidad por la Unesco? En los años 70 No ¿Alguien se arreja o tú mismo quieres decir otro? Lo digo yo entonces En los años 80 del pasado siglo Dime Alba Siete ¿Qué hace falta que llueva en el campo? Café Cuenta sugrita Vamos con la primera pregunta al azar Pueblo Matancero con adolescentes sencillos y naturales Usted por el nombre Sufiste la primera dime Jovellano Jovellano, Jovellano, está bien Jovellano, se limita al norte con el municipio de Cárdenas Al este con Perico Al sur con Hawái Grande Y al oeste con Pedro Betancur Tiene una población de alrededor de 56.000 habitantes El municipio es atravesado por la carretera central El ferrocarril central Y el río Cimarrones Su actividad fundamental radica en el cultivo de la caña de azúcar Cultivos varios y ganadería Redomámosla entonces Dime el número Mario El 1 ¿Qué elemento con que duermes? Usaron los árabes primero que tú Esto es para el nombre Este es el elemento Cacamos No Es para el nombre elemento Por supuesto Deben haber usado Camellos No Dime Enrique Almohada La almohada viene del árabe Enrique 4 Según investigadores Pollito Pito fue el primer corredor de bolas en la historia de la literatura infantil ¿Qué chisme le llevaba Pollito Pito al rey? El cielo se iba a caer El cielo se iba a caer Bien Anda Ahí va un número Número 3 ¿Cuál es el calzado al que en contradicción con su nombre no lo echas a la basura? La botas Claro La botas Segunda pregunta Al azar Animal mitológico que controla la salida del agua Dime Mario Es grifo Es grifo Muy bien ¿Se acuerdan? Mitad águila Mitad león Grifo Criatura mitológica cuya parte superior es la de un águila gigante con plumas doradas Pico afilado y poderosas garras Mientras la parte inferior es la de un león con pelaje amarillo y musculosas patas Algunos grifos se representan con orejas puntiagudas y plumas en la cola El mito parece tener su origen en el cercano oriente Pues se le encuentra en las pinturas y esculturas de los antiguos babilonios, asirios y persas Entonces vamos a la última ronda Dime un número Mario 5 ¿Cuál es la ciudad natal del gato que amaestraba ratones? Andalucía Andalucía, muy bien Enrique 2 ¿Qué elemento geométrico abunda más en el universo? El círculo No es exactamente círculo Ubíquete qué figura es La esfera La esfera o podría decir la elixie El esferoído o el elixódeo Porque en realidad no son esferas y elixies ¿Y qué te dejaron entonces? El 8 ¿Qué instrumento musical hay en Cuba que se usa en el campo y no es de cuerda ni de viento? Se usa mucho en la música en el vecino, ¿no lo sabe? Paso, paso El primero fue Mario El cuiro Correcto, el cuiro Podría haber dicho la clave El machete se usa también para sacar el sonido El cajón Vamos con la última pregunta al azar Utensilio más inteligente de la casa Déjenme decirle que este utensilio tiene dentro un dispositivo Que es el que le da nombre al utensilio completo Utensilio más inteligente de la casa Una frase que se usa mucho para denominar a la gente inteligente Dime Alba El filtro El filtro Pero no es un filtro, no lo he oído nunca Filtro Componente principal del sistema de filtración de una máquina hidráulica De modo general se denomina filtro a cualquier implemento hecho de un material poroso A través del cual se hace pasar el agua o cualquier otro líquido para clarificarlo A dicho proceso se le denomina filtración ¿Quién gana la sección? La sección la gana Alba con 80 puntos Un aplauso para Alba Y vamos entonces a la sección donde se combina la agudeza visual con la capacidad de asociación Ya estamos en Identificalo Vamos a ver la primera imagen Sugiere película cubana Fíjense A ver dime Mario Fíjense el uniforme ¿Quiénes son los que están vestidos así? Dime Alba Papeles secundarios Muy bien, papeles secundarios ¿Tú te lo sabías Emilio? Por supuesto, mi mamá fue una de las editoras de esa película Quedó en familia entonces Papeles secundarios Película cubana dirigida por Orlando Rojas en 1989 Con guión de Osvaldo Sánchez Fotografía de Raúl Pérez Ureta Y música original de Mario Dali Los roles protagónicos a cargo de Rosita Fornés, Luisa Pérez Nieto, Ernesto Tapia y Juan Luis Galeardo Obtuvo el segundo premio coral en el Onceno Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 1989 Vamos a ver la segunda imagen Sugiere nombre de canción popular Dime Ricky Todos los negros tomamos café ¿Te acuerdas el nombre de la canción? Ay, mamá Inés Mamá Inés Muy bien Yo la arreglaría y diría todos los cubanos tomamos café porque yo creo que el 90% Mamá Inés Tango Congo Cuyo texto está inspirado en una popular letrilla del siglo XIX Fue compuesto por Eliseo Grenet Que fue parte de su zarzuela Niña Rita Olavana de 1830 Que fue estrenada el 29 de septiembre de 1927 En el teatro Regina, la capital cubana en la voz de Rita Montaner Desde entonces su popularidad no ha decaído y ha sido objeto de múltiples versiones Vamos entonces a la última imagen Sugiere accidente fluvial Dime Mario Las cataratas de ñabes No Sí Ok Fíjate esa prenda, ¿cómo se llama? ¿Dónde fue hecha? Y te da el nombre de ese accidente fluvial ¿Cómo se llama esa pieza minúscula? Microscópica A ver El lado Titicaca No, es otro lado ¿Cómo le dicen a la gente de esa región? Lo digo yo entonces Tanga Nica Hecho en Nicaragua, le dicen Nica a los nicaragüenses Y una tanga, Tanga Nica, más claro Lago Tanga Nica Gran lago de África Central Que se calcula el segundo más grande del mundo en volumen Después del Baikal en Siberia Se encuentra en el Gran Valle del Rif Confinado entre montañas En cuanto a superficie es el segundo mayor del continente africano Se extiende a lo largo de 673 kilómetros en dirección norte-sur Y tiene como promedio unos 50 kilómetros de anchura Contiene unos 18.900 kilómetros cúbicos de agua Vamos a ver la puntuación La doy yo porque mi invitado está en el set de las inversiones ya Quedan empatados Alba y Enrique con 50 puntos cada uno Un aplauso luego entonces Bueno, ya se quedan sentaditos ahí Comienza la entrevista a Emilio ¿Lengua estofada o lengua inglesa? Lengua inglesa ¿Una primaria aburrida o en Sancors? Una primaria aburrida Viajas como traductor de una delegación deportiva a Inglaterra Una vez allí comienzan a asediarte hombres, mujeres Que se desenfrenan al verte Y tratan de tocarte y que le firmes autógrafos Te enteras que el símbolo sex inglés del momento es idéntico a ti Y te enteras también que es trisexual ¿Qué dices? Los ingleses están locos ¿El mejor verso o un huevo frito? Un huevo frito ¿Lechón con tamal o pabellón a las tres? No, lechón nunca ¿Un platanito fruta o suflé de chalazos? Un platanito fruta ¿El más destacado o la ignorancia ajena? El más destacado Te divorcias de tu esposa y doce meses después Te llama porque acaba de nacer tu hijo ¿Qué le dices? Menos mal ¿Nadar en aceite o caminar como Chaplin? Caminar como Chaplin ¿Decir que sí o serrucharte un hueso? Decir que sí ¿Y el verso o el barça? El barça ¿Recoger o bañarte en una probeta? Recoger Te despiertas un día con el poder de embarazar a cualquier mujer De solo mirarle a los ojos En tu casa se ha perdido algo Y tu mamá llama a tu hermano Esteban y a ti para preguntarles Al verte con la cabeza baja te exige que le mires a sus ojos Y respondas si fuiste tú Si la miras, la embarazas ¿Qué haces? Me vendo los ojos Acuérdate, Edito ¿Un chico listo o hacer listas? Hacer listas ¿Sin bozal o marcar olas? Sin bozal ¿Físico-culturismo o un físico-culto? ¿Físico-culturismo? ¿Por qué no? Claro ¿Huesas de más o echar de menos? Echar de menos Cindy, Rodolfo Todos tus amigos temen que vayas a sus casas Y embaraces a las mujeres de su familia Los vecinos y conocidos también tienen miedo Te quedas solo Un día te miras fijamente al espejo Y comienza a crecer tu vientre ¿Qué dices? Va a ser lindo Muy bien Muy bien, Emilio No me voy a mirar Se le está poniendo difícil al equipo de diversión De distorsión, perdón Me confundo porque ahora vamos a la sesión Diversiones ¿Qué es tu? ¿Qué tú haces que acá no nueces en horario de la bolada? ¿Tú no sabes que estamos en línea tía Amin? Eh, tía Amin, ¿qué me importa? Tenía hambre, es lo único que hay Pero lleno caliente, a diez pesos Pero tenemos que terminar de construir mulalla Invasión manchú pinchú Nos viene pa'liva Oye, me he oído que esa gente tiene un... Un jefe ese ahí Un... El que manda ahí Que es un corajulo Mira, hay que reconocer Que colonel manchú Son nuestros enemigos Pero peleando son una maravilla En Peladón Amin no tienen enemigos como él A lo matizante, a liepecito Venga, dime una verdad Honestidad ¿Tú eres Yaquichón? Hola Yo soy Chichón Oye, mi Chichón Te digo con honestidad, con honestidad A mí me han dicho que tú eres Un dolor de cabeza ¿Eh? La niña, la niña ¡Nada! Mira aquello, mira aquello Un agente Que era ahí Traspasando ahí de mulalla ¡Mira eso! ¡Increíble! ¡La que la besó! ¿Pero con qué estamos construyendo Esta mulalla? Con los materiales de la nación Con los materiales de bajo costo ¡Ah, no, no, no! No, yo no, no Mira, ese es el negro y Copperfield Ese que cuando está aburrido Le da por eso No, eso no tiene No, no, no Pero de todas las maneras Esos son malas señales Hay que seguir construyendo mulalla Y al largar mulalla Por lo menos Le le monte hasta la playa ¿Hasta la playa? Sí Tú tienes que conseguir Muchas manos Para construir esta mulalla Bueno, chicos Lo único que yo pudiera conseguir Es una mano de plátano Que está bastante cara Yo mismo Lo mismo más barato A 10 pesos el dinero Mira, Cletino Yo le hice Conseguir manos blancas Y manos negras Para hacer esta mulalla Sí Pero estamos en China Lo único que yo puedo conseguir aquí Son manos amarillas ¿Qué te pasa? Pero Según dice poeta Para hacer esto Hay que conseguir La mano O la mano de todos los colores ¿Sí? ¿Tú crees que con la mano Te vas a coger tu resolveso? Mira, hermano Para alargar la muralla A ti lo que te hace falta De entrada Un permiso de vivienda Que venga a medir los metros cuadrados Dos sellos de 10 pesos Un permiso Dale, 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 dale Ya me doy cuenta Porque llevamos mil años Para terminar esta mulalla Tú me dejame caer Aliva Pelo chino caliente Alomatizante Tomadita china Pachichón Mano plátano A 15 pesos Aliva Copeles con la mulalla ¿Y si tú me lo voy a afinar? Sí Venga acá Tú has estado en teatro Pero este es el debut en televisión Sí, en televisión Sí, como actor Sí ¿No tuviste miedo escénico? No, no, para nada Para mí la cámara es un mueble Oye, eso, qué bien Bueno, vamos entonces A empezar con las preguntas De las diversiones La primera pregunta Al azar ¿Con qué objetivo Fue construida la gran muralla? En un final Que hubo que ir a foto finish Fue Enrique Dime Enrique Con propósito defensivo Correcto Fue exactamente Para proteger la frontera norte Del imperio chino Durante las sucesivas Dinastías imperiales De los ataques De los mongoles Y de Manchuria Vamos entonces Con las preguntas dirigidas Dime Mario Un número Uno La gran muralla china Y Machu Picchu Que también se menciona En la diversión Son consideradas como parte De las siete maravillas Del mundo moderno Mencione otra de estas Una sola La Torre Eiffel No tengo la Torre Eiffel Aquí Hay cinco más El apoducto de Segovia Tampoco está el apoducto Me están pidiendo por ahí Los demás ¿La pasamos? Brasilia No, Brasilia tampoco ¿Pasa entonces? Ahora, Enrique, dime Palacio de la Alhambra Tampoco está el Palacio de la Alhambra Aquí Ustedes vieron otra encuesta Parece Vamos a darle chance entonces A Alba Que también en ese lío Chichen Issa Esa sí está Chichen Issa Muchas de las que ustedes mencionaron Estaban incluidas Bueno, estaban nominadas Pero no fueron incluidas al final Algunas Nadie se explica Por qué no fueron incluidas Las que están son Chichen Issa La muralla de Nicolás Guillén Entonces, ¿qué te dejaron, Alba? El 2 ¿Lograron realmente los manchúes Cruzar la muralla? La respuesta es sí o no Digo no, se equivocó Es sí En 1644 Vamos a la última pregunta Al azar ¿Quién fue el primer líder guerrero Que atravesó la gran muralla Y conquistó China En el siglo XIII de nuestra era? No fue David Copperfield Deja bien Dime Mario México México Exactamente ¿Quién gana la sección? Y esta es la penúltima Así que es muy importante El ganador es Enrique Con 30 puntos Un aplauso para Enrique Y ahora vamos al momento Que puede dar un viraje a la competencia Ya estamos en el plato fuerte Díganme una cosa Ustedes se reparten A quién le toca servir el plato fuerte Porque ahora le toca a Mario Le ha tocado a cada uno una semana Mario, escucha los temas Los temas de hoy son Fortificaciones Maravillas Naturales Ilusionismo Y el tema sorpresa ¿Qué hay para Enrique que va en primer lugar? Enrique, el tema sorpresa Invasiones En la denominada prensa rosa ¿Cómo se llaman a los especialistas dedicados a obtener fotos comprometedoras De personas famosas Al precio de invadir la privacidad de las mismas? Paparazzi Paparazzi Un término que viene de una película de Fellini La Dulce Vida ¿Qué hay entonces para Alba? Ilusionismo Por sus dotes espectaculares David Copperfield Ha sido la persona más joven admitida en la sociedad americana de magos Siendo capaz de atravesar muros, levitar y desvanecer objetos ¿Qué monumento colosal desapareció David Copperfield a la vista de numerosas personas? ¿El Taz Mahal? No, no era tan grande La Estadua de la Libertad La Estadua de la Libertad Sí Correcto Entonces, ¿qué hay gente para ti Mario? Cuantificaciones Sobre una roca a 25 metros sobre el nivel del mar Al estilo del sistema de construcciones de Baguán Un famoso ingeniero francés del siglo XVIII Se alza la más antigua fortaleza de la región central de Cuba Uy, ubícate, región central de Cuba, una fortaleza El Castillo de Jaubo El Castillo de Jaubo, muy bien, 100 fuegos Emilio, dime oficialmente, ¿cómo termina la sección? Bueno, la sección hay un empate, un triple empate a 60 puntos, todos ganan Un aplauso para cada uno O un triple aplauso, es igual Entonces, ¿el programa lo gana? Enrique con 220 puntos Un aplauso para Enrique Y déjenme decirles que cada uno ha ganado un programa Así que la próxima semana esto va a ser definitorio de verdad Y bueno, claro, ahí están los premios al sentido del humor La inteligencia y la agilidad mental Varios ejemplares del Instituto Cubano del Libro Letras Cubanas, Editorial Arte y Literatura Y ediciones especiales CD, el número 10 de la revista Dédalo y Pulover De la Asociación Hermanos Aís CD de Producciones Colibrí Revista de rock de los editores de Escriptorio Afiche de Lourdes Libertad Un original del artista plástico Salomón Una obra de José Manuel García Rebustillos De su serie Ascensión Cortesía del artista plástico Ronald Velásquez La obra Morro Emilio, tenemos un regalo para ti Un cuadro de rebustillo Con su estuche Y un maravilloso cuestionario Que te va a poner Enrique Dime un nombre, Enrique El 3 ¿Qué hiciste después de tu primera visita al proctólogo? Caminar como Chaplin ¿Qué eran para ti los más rigurosos y difíciles cursos de la universidad? Una primaria aburrida ¿Qué dirías a la afirmación de especialistas británicos de que el equipo Cuba ganará el próximo mundial de fútbol? Los ingleses están locos Ahora que terminaste los estudios y ya aportas a la economía familiar, ¿pueden en tu casa despedir el año con el tradicional cerdo asado? No, lechón nunca ¿Y el dinero que das, para qué alcanza? Un huevo frito ¿Y de guarnición? Un platanito fruta ¿Qué hacías en la escuela para sobresalir y obtener buenas notas? Hacer listas ¿Y eras bueno en eso? El más destacado ¿Qué crees que digan los televidentes si un día sustituyen al conductor del programa? Menos mal ¿Por qué conmigo siempre? Tras la batalla de Waterloo, ¿qué plato nunca pudo degustar Napoleón con tranquilidad? Lengua inglesa ¿Cuál fue el gran error que cometiste al aceptar actuar en nuestras diversiones? Decir que sí ¿Cómo te gustaría entrar a una playa de nudismo? Sin gozal Ahora, ¿cómo calificarías al equipo de finalistas en la pasada anual de la neurona? El Barça Y si te invitan de nuevo a concursar al programa y cuando llegas te encuentras con Yarini, ¿qué haces? Recoger De estudiante obtuviste siempre sobresaliente en una materia y sin embargo nadie te cree ¿Cuál fue esa disciplina? Fisiculturismo, ¿por qué no? ¿Qué hacen comúnmente en ciertos agros, bodegas y cafeterías? Echar de menos ¿Qué haces tú cada vez que ves un videoclip de Vilco Cuervo? Me vendo los ojos Cuando los padres de nuestro querido conductor lo vieron recién nacido, ¿qué gran mentira le dijeron los médicos? Va a ser lindo ¡Qué envidia! Bueno, un aplauso para Emilio, que está muy bien, de verdad Despides tú mismo, Emilio Pues ya sabes, si no hay nada mejor en televisión, si no hay un buen partido de fútbol en otro canal, si no estoy yo invitado en otro programa Sintolice la neurona intranquila, le prometo que se va a divertir y va a aprender Y recuerde, díganos a la neuro apatía Un aplauso, vamos a despedir entonces a los competidores Yo busco un plato de mi arena Yo busco un plato de triuno Sombrisas que plena y plena Yo busco un plato de mi arena Yo busco un plato de mi arena Todos son cubanos los infladores Venga para allá Otro chino en a la ahí, son rubio Eh, tú no sabes que estamos construyendo ni la tía Min, que te digas que estamos construyendo mulalla. Eh, tú, ¿qué tú haces que cada uno no es engolario la bola? Tú no sabes que estamos construyendo mulalla porque invasión nos viene para arriba. ¿Tú crees? ¿Y? Y la tía Min que bola. Eh, tú, ¿qué tú haces que cada uno no es engolario la bola? No sientes ahora de risa. No sientes ahora de risa. No sientes ahora de risa. Es tu casa mi conciencia y luego apareces en mi esquina. Dime cómo puedo decir para quedarme en tu vida. Será después tan feliz, a tu dolor y tranquilidad. A tu dolor y tranquilidad. Eh, eh, eh. A tu dolor y tranquilidad. No sientes ahora de risa. No sientes ahora de risa.